Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos aquí en la Policía Metropolitana de Bogotá, donde ellos nos entregan la siguiente cifra. 3.867 comparendos en los nueve días, que serían más o menos 429, 430 comparendos diarios que ha realizado la Policía de los Ciudadanos que se han portado mal aquí en la capital del país. Coronel, bueno, muy buenos días. Bueno, ¿por qué se han realizado sus comparendos aquí en la capital? Gracias, Dios y Patria, muy buenos días. Los comparendos que estamos reportando el día de hoy es un balance de los primeros ocho días, el cual nos da unos comportamientos en unas categorías. La ocupación indebida del espacio público, el consumo de vías embriagantes en espacio público, las riñas, el transmilenio y, desde luego, el porte de armas blancas o armas cortopunzantes. En cuanto a vendedores ambulantes, hay una norma que dice que, pues, obviamente, no pueden estar en espacio público. Ustedes han hablado con ellos. ¿Qué ha pasado con ellos? Bueno, hay una sentencia de la Corte Constitucional y, nuevamente, reiterada por la sentencia C-211 de 2017, que declaró ese aquí los artículos. Sin embargo, aquí es un trabajo conjunto con el distrito, el IPES, el DADEP, Policía de Metropolitana de Bogotá, frente a las zonas recuperadas, las zonas especiales y aquellas zonas que aún están por recuperar. Es un trabajo conjunto con cada uno de los vendedores donde se les incita o se les invita para que se registren ante el IPES para que se les den alguna alternativa de trabajo. Y en los procedimientos como tal, se verifica si ya tienen solución alguna de trabajo o si efectivamente hay que aplicar el artículo 140 como lo determina la norma. Consumo de licor en espacio público. ¿Ustedes han hablado con algunos bares, discotecas, negocios para que no vendan? Porque también podrían sellarle los locales y aplicarle el Código de Policía tanto al infractor como al que vende licor. Sí, señor. No solamente es ingerir bebidas invillagantes en los espacios públicos, en los parques, en los eventos deportivos, sino también los requisitos de las actividades económicas. Son aquellos negocios, establecimientos que infringen los mismos y de acuerdo a esto nos hace necesario dar aplicación al Código de Policía. Bueno, por ejemplo, muchísimas gracias.